Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un problema de salud pública que es la anemia que afecta a gran porcentaje de los niños en nuestro país. Un 43% de niños entre 6 meses y 3 años sufren de anemia y esto repercute negativamente en su salud, en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo cognitivo, en general en toda la salud. Para eso vamos a hablar hoy con la licenciada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, que nos va a hablar de esto, de la anemia infantil que se está incrementando ya en 10 regiones en el país. Bienvenida, licenciada. Así es, muchas gracias, Maju, por la invitación y lamentablemente la anemia ha incrementado en nuestro país al 43.1% de niños de 6 a 35 meses de edad e inclusive en más de 16 regiones del país la anemia se ve incrementada y esto es un grave problema que termina afectando el futuro de nuestros niños. Justo tenemos esta información precisamente ahí en esta pantalla, ¿no? Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia. Estamos hablando de los años entre el 2015 y 2023, este periodo y el porcentaje de incremento de la anemia. Sí, hemos visto que lamentablemente la anemia va fluctuando entre el 40% más menos y al fin y al cabo no se llega a reducir esta problemática y tiene diferentes factores, ¿no? Uno de ellos es el alimenticio, pero también tiene que ver con el acceso a agua segura. Hemos visto una denuncia, por ejemplo, ahora ligada a ello, también parasitosis, etc. ¿Cuáles son los departamentos, las regiones con mayor prevalencia de la anemia, los que reciben mayor afectación de la anemia? También tenemos en pantalla, en todo caso, si no que nos pueda decir, que nos explique. Bueno, está Puno, está Madre de Dios, está Ucayali, son regiones que en años anteriores ya han tenido también un incremento bastante importante de la anemia y lamentablemente vemos que en Puno, por ejemplo, 7 de cada 10 niños tiene anemia actualmente y es algo sumamente preocupante y que vemos que es una constante. Son departamentos que van repitiendo el ranking, sobre todo los 5 primeros lugares en el marco de la prevalencia de anemia. Bueno, ahí vemos que, por ejemplo, Puno, 67.2, ahora 70.4. Bueno, Ucayali se ha reducido ligeramente, pero como usted dice, va fluctuando, se incrementa, se reduce, pero como que no logramos una disminución considerable, que es lo que se requiere. Así es, lamentablemente esto supone no solamente Ucayali, Ampurimac, Pascua, Ayacucho, Cusco, estos son los departamentos del país y por orden donde hay más prevalencia de la anemia en los niños. Para que nos explique esta variación del porcentaje. Bueno, en este caso vemos que la variación es en niños de 6 a 35 meses de edad. En el cuadro anterior vemos que ha incrementado en bastantes puntos porcentuales, digamos, y dicho sea de paso, hay un departamento en donde está visibilizado, por ejemplo, el cambio, pero no necesariamente el número de puntos porcentuales que ha cambiado. Callao no lo vemos acá, pero Callao es uno de los primeros también que ha incrementado en la cantidad de puntos porcentuales y de hecho también la ejecución presupuestal hay que mencionarlo, tanto Callao como Pascua, que sí está presente en este ranking, han ejecutado menos del 50% de su presupuesto destinado a la producción de danos. Y Ampurimac se ha incrementado bastante también, ¿no? También, y bueno, en este caso ellos han incrementado, digamos, su ejecución presupuestal 90%, sin embargo, vemos que la situación sigue en aumento y que, como menciono, esto significa miles de vidas comprometidas. Niños hasta los 3 años de edad, necesario garantizar una alimentación saludable para evitar estas cifras. Vamos entonces con el siguiente, por favor, con los siguientes departamentos que estaba primero, creo que tú, Junín, ahí está, Junín, departamento. ¿Qué significa departamento de Lima 2? En este caso Lima Provincias. Ah, ok, ok. Y en el caso de Lima Metropolitana también ha incrementado bastante, estamos hoy en día más del 34% de niños con anemia. De verdad que sí, cuánto ha incrementado, ¿no? Departamento de Lima 2 estaba en 40.2 y ahora está en 47.9, Junín 42.9 y ahora está en 49.2. Y en el caso de Lima Provincias, es el departamento que más puntos porcentuales ha tenido, digamos, de cambio en comparación 2022 al 2023. Y callado, como mencionó, Socro, las... ¿Cuáles son estos distritos de Lima Provincias, de los que se ha incrementado, de lo que usted habla, departamento de Lima 2? De Lima Provincia, en general, menciona que todo, digamos, el departamento, lamentablemente, ve mermada su situación. Y en el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, San Juan de Luligancho, San Martín de Pocas, los distritos más grandes. Me llama la atención también Arequipa, ¿no? Arequipa, 34.4 y ahora 40.2 este año. El incremento sí es bastante, bastante el incremento. Y hay que recordar que algunas de las regiones que vemos que han incrementado han podido tener también desabastecimiento de agua por el cambio climático. Vimos, por ejemplo, que Arequipa... Arequipa es una de ellas, ¿no? Exactamente. Tuvo una situación complicada con el acceso a agua segura y la falta de acceso a agua segura significa posible parasitosis para los niños, enfermedad diabética aguda, etc. Son varios factores que pueden desencadenar esta situación. Claro. Y en cuanto al presupuesto destinado, ¿no? Para este tipo de campañas que afectan a los niños, ¿no? En cuanto a desnutrición, en cuanto a anemia, ¿este tipo de campañas también han cambiado, se han mejorado en el país? Hoy en día, sí, existe un programa que es Niños de Hierro, que es a nivel nacional. Sin embargo, a nivel local debería generarse el cumplimiento del Compromiso 1, que es, digamos, un compromiso ligado a algunos incentivos municipales que se brindan. Por eso, la responsabilidad no solamente es del Ministerio, el gran Ministerio de Salud, sino también de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, de las municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales. Niñas y niños, ahí tenemos, bueno, nuevamente, esto es por año, ¿no? Así es. Estamos hablando periodo de 2015 al 2023 y vemos que va fluctuando. Es como un zigzag, pero siempre casi alrededor del 40%. Y hace varios años es como si no hubiéramos avanzado absolutamente nada. Claro, y el trabajo también se tiene que hacer mucho de esto en las madres gestantes, ¿no? Sí. Las madres gestantes en el país que, bueno, quizás también esto afecte mucho la economía de cada familia, ¿no? En cada familia se ha reducido mucho el presupuesto. No cuentan con la economía para poder alimentar. Muchas veces son familias grandes. Y las madres de familia que no están bien alimentadas también esto dañan, pues, al niño y tienen nacimientos prematuros, ¿no? Entre otras afectaciones. Una mujer en edad fértil que tiene anemia, hay que tener mucho cuidado ahí porque si una mujer gestante tiene anemia puede desencadenar un parto prematuro o un niño con bajo peso al nacer. Pero acá también otro punto, y es que la FAO nos dice que el precio de una dieta saludable en el día es alrededor de 12 soles. ¿Quién realmente o cuántos peruanos tienen 12 soles diarios para poder garantizar una alimentación saludable? Y por persona, estamos hablando, imagínense una familia de cinco integrantes, ¿cuánto tienen que tener su presupuesto diario si estamos hablando de 12 soles por persona? Aquí tenemos, por ejemplo, la sangrecita y algunos alimentos recomendados para reducir la anemia. Así es. Uno de los factores ligados con desencadenar la anemia es el alimenticio, digamos, todo lo que tiene que ver con alimentación. Y acá tenemos algunas propuestas de alimentos ricos en hierro que es sumamente importante que podamos garantizar por lo menos hasta los tres años de edad. Acá, por ejemplo, tenemos a la sangrecita, tenemos también al bofe, al hígado, tanto de pollo como de res, que son los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro, pero un hierro llamado hierro hemínico, es decir, de origen animal. Y por lo menos a mi bebé hasta los 24 meses debo garantizar que consuma dos cucharadas de estos alimentos ricos en hierro dentro de su plato para que pueda prevenir la anemia. Y acá tenemos algunos enlatados que también los encontremos en el mercado de sangrecita, incluso de mousse de sangrecita, para poder también incluirlo en la alimentación de mi niño. ¿Cuáles son estas repercusiones en la salud del niño cuando vemos a un niño que está sufriendo de anemia? Bueno, al niño podemos ver algunas características que me pueden indicar que tienen anemia y tienen que ver con eso. ¿Cuáles son estas primero las características que me indican que tienen? Inapetencia, por ejemplo, mi niño puede estar tranquilito, puede no llorar o no puede estar activo y yo puedo pensar, es bastante tranquilito mi hijo, pero no. Eso puede ser características de una situación de anemia y debemos determinarla con un análisis, un dosaje de hemoglobina en un centro de salud de primer nivel para evitar esa situación. ¿Cuáles son las repercusiones? Básicamente, psicomotoras. El niño no va a aprender de manera adecuada a lo largo de su vida y cuando llegue a la etapa preescolar, por ejemplo, se va a quedar dormido en clase. Cansancio, agotamiento rápido. Cansancio, agitamiento, ya cuando esto, cuando es una anemia severa. Entonces, hay que procurar erradicar la anemia desde muy pequeños y por eso es importante también que se pueda hacer un chequeo constante al niño. Claro, ¿no? Sobre otras cosas también en el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Problemas que se hacen en el lenguaje, en el aprendizaje, que no puede desarrollarse bien como sus compañeros de clase, ¿no? Que le cuesta más, que aprende más lento, ¿no? Entre otras cosas. Todo tipo de aprendizaje. Todo tipo de aprendizaje. Mi niño al momento va a aprender a caminar, al momento de aprender a, digamos, hablar, etcétera, va a tener un recroceso porque lamentablemente la anemia afecta a su situación nutricional. Y recordemos que no solamente la anemia está como tipo de malnutrición en nuestros niños, también está por un lado la desnutrición crónica y el sobrepeso de obesidad. Recomendaciones para las mamitas, para los papitos en casa, desde pequeñitos, desde los seis meses, porque antes era como que primero empiezo a darle tal alimento, tal alimento. ¿Qué recomendaciones nos da? Y hasta los tres años, ¿qué son los índices mayores de anemia, el porcentaje de anemia que hay en el país? Porque ya a los tres años los niños están yendo a prekínder, están yendo a la escuela, ya se toman un largo tiempo de estudios y también de actividades físicas. Sí, recordemos que la lactancia materna exclusiva es hasta los seis meses, luego es la lactancia materna prolongada. A los seis meses se inicia la alimentación complementaria y deben estar presentes los alimentos, sobre todo con hierro hemínico o hierro de origen animal. Como dije, la sangrecita, el hígado, tanto de pollo como de res y también el bofe. Se puede incluir, renglo de la alimentación, mis niños, cuántas cucharadas, dos cucharadas, que equivalen a 30 gramos de alimentos ricos en hierro para poder prevenir la anemia. Y hay otros alimentos que tienen hierro noemínico, que son las menestras, como la lenteja, los frejoles, a las cuales tenemos que ponerle vitamina C para absorber el hierro. Y esto va, licenciada, esto va también para las madres de familia, porque usted dice, no es importante darle leche materna exclusiva hasta los seis meses, pero si no está bien nutrida la madre, eso va a afectar también al pequeñito. Sí, totalmente, puede afectarlo, entonces hay que procurar que toda la familia tenga una alimentación saludable y sobre todo nutritiva con alimentos ricos en hierro. Claro, y por ejemplo una sopita, ¿no? En la sopa de repente le ponemos pollito, no sé, le mezclamos con hígado, pero la sopa a veces es contundente y ahí ponemos las menestras, ponemos, tratamos de poner cereales andinos y cosas que quinoa, no sé, ¿no? Para que esté un buen alimento. ¿Cuántas veces a la semana recomienda, en todo caso, tener menestras para una familia que no está en una buena situación económica y tiene que escoger de las diez cosas solo puede cocinar una porque no tiene para más presupuesto? Una recomendación para niños menores de tres años, lo importante es no incluir caldos o sopas porque vamos a llenar al bebé y posiblemente no se va a nutrir de manera adecuada. Lo ideal es procurar que se le dé alimentos sólidos a los niños y lo que tenemos que procurar es que se pueda incluir alimentos ricos en proteínas de origen animal y también en hierro. Hay que apostar por el hígado, por la sangrecita en mi bebé para que pueda tener una buena nutrición. Ya en un adulto podemos, por ejemplo, incluir a las menestras con un cereal para poder completar la proteína, digamos, le ponemos vitamina C encima. Claro, entonces es importante proteína y carbohidrato. Proteína rica en hierro, ¿no? Y algo que lo complemente. En este caso es la menestra que tiene hierro no hemínico, hierro de origen vegetal. Como es una menestra debe estar complementada con un cereal para que complete la proteína. Ah, ok. Y para poder absorber ese hierro de la menestra, vitamina C. Gotitas de vitamina C o puede ser un jugo de maracuyá o una limonada para poder absorber también el hierro. Claro, exacto. Muy bien, muy bien, licenciada. Cualquier consulta, si desean contactarla a usted, ¿cómo lo hacemos? Estamos en el Consejo Regional Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas o el Colegio de Nutricionistas de Lima para poder absorber todas las dudas y brindar consejos a las familias peruanas. Gracias a la licenciada Jessica Huamán del Colegio de Nutricionistas del Perú por toda la información que nos ha dado para combatir la anemia en el país. Gracias, licenciada. Vamos contigo, Fer. Aquí estamos. Gracias, Majita.